Ya, perdón, es que lo que pasa es que cuando estaba haciendo el pedido iba a valer queso porque estaba mostrando mi tarjeta, pero lo cancelé antes a tiempo. Vamos a ver, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver si se vio, si no se vio, qué pasó. Mero, mero, mero cuando iba a poner la compra. Como la otra vez compré el Among Us, me dio la opción de guardar la tarjeta y le di que sí por baboso. No, pero este no es. Es este. Vamos a ver qué pasó. Bueno, de todos modos, ahí di muchos agradecimientos. Déjenme ver si se vio. Creo que no, estoy casi seguro que no. Si no, voy a tener que quitar el video. Ok, se quedó ahí. Sí, estuvo perfecto. Cuando te carga esa página, se aparecen tus datos y pues aparece mi tarjeta. Perdonen, gente, corté el video por eso. Sí que hay una disculpita, pero pues sí, no podía mostrarles. O sea, ni siquiera ningún número porque, ay no, después vienen problemas, gente. Y pues no quiero problemas. Vamos a poner el mensaje. ¿Se pondrá? No, no se guarda. ¿Qué dice? Pues no sé, no sé qué pasó. Es que solo se pueden comprar 500. O sea, no entiendo cómo me llegaron 600, ¿sabes? Entonces, no entiendo, no entiendo cómo me llegaron 600 así de la nada. Entonces. Gratis con la compra del primer lote de células amuleto. Bueno, vuelvo a decirles. Muchísimas gracias. No sé qué fue lo que pasó. Si fue un error, pues les agradezco. No, 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 perdón, perdón. Si fue un error, lo siento mucho. Como consejo, te sugiero que te fijes más. No sé qué persona fue, pero como consejo te dejo que cheques siempre bien tus compras. No sé qué pasó. Y si fue de chill y me las regalaste por buena onda, pues muchísimas gracias. Ya lo había dicho en inglés. Pero bueno, gente. Pero bueno, gente. Pero bueno, gente. Pues no sé. Pues no sé. No sé si gastármelas. Es que ya no vi. O sea, ya no vi si fue el juego, si fue alguien. O sea, no me aviso. Bueno, como ya terminó el otro stream, pues ya podemos ver si cuando abrí el juego me llegó un mensaje o algo o qué pasó. Miren, le vamos a poner pausa a esto y no manches que sí, cuestan un montón de esas cosas. A ver, ¿cuándo abrí el juego? Y de verdad, nunca me di cuenta. Pues es que siempre tengo cero. Como siempre tengo cero, pues no sé qué pasó. A ver, ahí estoy abriendo el jueguito. Ahí fui por pastel. No, pues es que no me avisa como tal. O sea, vean, no me manda un mensaje, una confirmación o algo. Oye, de hecho, ahí tengo 550. Oye, ¿qué pasa? O sea, ahí tengo 550. ¿En qué momento se me sumaron 50 más? Reclamar. Ah, ahí. Ah, caray. A ver, no. No entendí. Me dieron el Premium. Ah, eso fue lo que pasó. Oye, pero ¿por qué me dieron el Premium? Pues no se supone que el Premium te lo... Te lo... Te lo cobran, ¿no? No. No. Ah, gente, ya entendí. Eso fue lo que pasó. Me dieron el Premium. Yo creo que fue con el código. No, no sé. No sé. No entiendo aquí. Ah, entonces sí son legales las estas. No es un bug. No es este... Sí, porque cuando empecé tenía... Miren, tenía 550. No sé jugando malísimo, malísimo como killer, pero... Ya se me hacía raro que me hayan dado 600, porque la mínimo que se puede comprar son 500. Lo que se llama malísimo. Y entonces, este... Y vieron, ahí se actualiza porque me dan todo eso. No manches, entonces también me dieron los trajes. Practicar otra vez. Ajá, efectivamente. Ahí están las 50. Esas son las 50 que me dieron. Estas. Ay, pero nada más gané esto. Y como... Como no me fijo, pues... Literal. No, entonces quién sabe qué fue. Creo que el código que me dieron sí estaba bien bueno. Porque literal me abrió todo. A ver, vamos a ver. Oigan, entonces sí nos podemos gastar las esas. Sin... Sin sentirnos mal. Pero no entiendo cómo es esto. A ver, esperen. La grieta. Sepa Dios. Oye, sí me dieron todo lo premium. El tomo 15. Ajá. ¿Esta quién es? Sarina. Orales. Ahora ya tengo varias skins, gente. ¡Uy! El Oni. Oh my god. Sadness. Está bien chivitubis. Sarina igual. Un sapo. Ah. Me gané esto. ¿Y de quién es? ¿De Me? Ah no, de Micaela. Pues quién sabe cómo le hice. Pero se desbloquearon todas. Qué bendición, ¿no? Qué bendición, ¿no? Ay, está bien bonito. Ayer jugamos con uno que tenía ese, de hecho. ¿Tengo a este? No, no lo tengo. Ya empezó a llover. Ah, eso no lo tengo. Todavía. Necesito más fragmentos. La grita se cerrará en 57 días. ¡Hala! Entonces si sigo completando esto. Vean. Me llevo todas las skins. ¡Uh! Bonus tiers. Ah, no son bonus. No sé si participo por esas. Pero bueno. Ah, pues entonces es legal. Es legal que me las gaste. ¡Gente! ¡No manches! Entonces, este... Eh... ¿Qué quieren? ¿Que me compre? ¡Hala! ¡Ghost Face, men! ¡No! No me hagas elegir entre los chinos. Por favor, no estaba preparado para esto. Es que yo quiero a la Onryo. Yo quiero a la Onryo, gente. Ay, no puedo. ¿Y cómo es que ayer no me fijé? Tengo a la Onryo. Piramid Head no me interesa nadita. Nemesis tampoco me interesa. Los gemelos. No, pues eso lo puedo comprar con fragmentos. Fragmentos. Piramid Head, men. Ay, Diosito. No, fragmentos. Fragmentos. Ghost Face, men. Ghost Face. Ay, es que está bien difícil. Lo compraría, pero es que está bien difícil. Fragmentos. Las legiones con fragmentos, el payaso con fragmentos, la cerda. Ay, Freddy Krueger, men. Es que este tiene guardián de sangre. Ese es el tema. Ese es el tema. Que tiene guardián de sangre. Y quiero jugar desde cuando con esa perca. Qué mala suerte. Ay, buba. Cómo voy a comprar el buba. A ver, vamos a recapitular. Miren. No, hombre. Es que está la Honrio. Ghost Face. La cerda o Freddy Krueger. No, también está Mayer. Es que, ¿por qué están tan caros, men? Están bien tan caros. Por eso me espanté. Dije, ¿por qué tengo de estas cositas? Pero si fueron por el código ese, pues estuvo bien. Es legal, es legal. Ay, no sé, no sé, no sé. Un Mayers. De hecho, jugar con la comida siempre lo usan, ¿eh? Lo mejor para el final. Es que está tan chido. De sobrevivientes hay buenos que quisiera también comprar. Por ejemplo, el Lion. Este. El Lion. Lion Kennedy. Pero las de Daniel. Las de Daniel. Prefiero sobre este. Killers. Pero, ¿cuál me compro? Ghost Face. La cerda. Mayers. Freddy Krueger. O. La Honrio. Es la Honrio. Es la que quiero jugar, de verdad. Uy, no sé. No sé. ¿Cómo es cuál me compro? Vamos a entrenar dos Killers porque ya me faltan poquitos fragmentos. De hecho, le estoy echando ganas para que me llegara a 9000. De hecho, ya me falta nada. Menos de 2000 y ya voy a comprarme, yo creo que los gemelos o la legión. Honrio. Pyramid Head. Mira, vamos a descartar. Es que la Honrio no me gusta mucho. Eso de que se mete, tarda mucho, creo. Pyramid Head no siempre funciona. Ghost Face. Se me hace muy difícil. De hecho, es categoría difícil. La Honrio. Es difícil también. Pyramid Head. Es muy difícil. Oh my god. La Cerda. Es difícil. Y Mayers. Moderada. Ah. ¿Quién lo diría? Es facilote el muchachón. Moderada también. Ay, es que no manches. Es que el Guardián de Sangre, men. Eso es lo que me interesaría. Déjenme ver qué tengo acá. Uso. Interruptor de Hombre Muerto. Suéltate. Suéltate. Me da igual. No hay nada bueno. Ah, sus siete días. Gente, necesito una... Necesito un consejo. ¿A quién me compro? Miren. Mayers, la Cerda y Ghost Face, digamos que podría categor... Podría meterlos en el mismo cajón. El Freddy sí es distinto. Pyramid Head es muy distinto. Y la Onryu la puedo meter en el cajón de la Draga. O sea que digamos que ya tenemos algo similar. Porque también se teletransporta. Entonces, quiero un acechador. Ghost Face, la Cerda o la Forma. O... Uno distinto que sería Pyramid Head y la Pesadilla. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ay, no sé, men. Necesito una opinión. Comprate el que te llame más la atención. El que me llame más la atención. Mayers lo descartaría entonces. Ghost Face. Ghost Face. S. Hola, Onryu. Descartaría la Cerda. Definitivamente. No lo puedo descargar a Freddy Krueger porque... Tiene una habilidad que me gusta mucho. O sea, siento que es una habilidad bien troll. O sea, que si lo haces bien... Ganas la partida. Y bien chibi-zubis. Entonces, estaría entre Ghost Face o la Onryu. Descartaría Pyramid Head porque no me llama muchísimo la atención. La Onryu. La Sadako. Tiene anuncios de salmuera. Mucha gente la usa. Con todos los killers. Incluyendo Agustín. Entonces, no lo sé. Y es que tiene esta preciosidad de Skin Men. Vean esta hermososidad. Esta bonitita tita tita. Ah, esta porquería no. Yo creo que lo voy a dejar entre Onryu, Freddy Krueger o Ghost Face. Vamos a leer las habilidades de Ghost Face. Es que sí. Guardián de Sangre, men. Recuérdame. Te obsesionas con un sobreviviente. Enfurecimiento. Ghost Face, hoy. Ay, caray. ¿Y el Ghost Face? Soy todo oídos. Semblores tepridantes. Miren, pero no tengo ningún acechador. Es que solo es uno. O sea, solo puedo comprarme uno, maldita sea. Uno. Maldita pobreza, mente. Ghost Face la honrió. O Freddy Krueger. No puedo, men. No puedo. No puedo. No sé, no sé, no sé. No, voy a eliminarla a Onryu. Porque es como si estuviera jugando con la Draga. Entonces, se parece un poquito. O sea, voy a quedar con Freddy Krueger o el Ghost Face. Esa es la final. Es que lo que pasa es que el Ghost Face no tiene habilidades que yo quiera. Ah, bueno, temblores tepridantes. Esta y me compro el payaso. ¿Por qué no me dan 1000 y que me compro dos? Lo compré. Compré a Ghost Face, gente. No pensé que hubiéramos y fuéramos a tener tanto contenido, pero... Pues al parecer, se viene. Y se viene con todo, eh. Lo bueno es que tengo puntos de sangre. Esperen. Vamos a cambiar el título. ¿Cómo de que no? ¿Lo cerré? Ah, no. Cancelar. Gestor. Eh... Estrenando. Ghost Face. Creo que se escribe así, ¿no? Vamos a escribirlo, porque imagínense que quedó como baboso. Ah, no. No, no, sí. Sí, 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 lo escribí bien. Uh, uh. Bueno, pero imagino que bajo un punto. No manches, el chico que me dio el código. Ah, eso. Le voy a mandar un mensaje. Un susurro y le voy a decir muchísimas gracias. Te quiero mucho. Porque yo no me hubiera enterado, eh. ¿Aceptar? No. Lo vamos a subir a nivel 15 y ya después lo vamos a jugar. No tengo ni la menor idea de cómo se juega, gente. O sea, lo único que sé de él es literal por... Por lo que he llegado a ver uno o dos videos y... Por lo que he jugado contra él. Contra él. Con él nunca he jugado. Y de hecho quiero un memento. A ver si podemos sacar un memento. Eso estaría increíble. Disolución. La idea es sacarse también sus habilidades. Oigan, todo va bien, ¿verdad? Tenemos sonido y todo. Sí, sí, sí. Todo va bien. Todo va perfectísimo. Todo va perfectísimo. Oh my God. No te lo creo. Oigan, pero ayer ¿por qué no me fijé? O sea, no me fijé que tenía de esas cosas. De que nunca tengo... Porque la verdad nunca podría comprarlas. Por el momento. Pues no, o sea, no me fijé. Ay, no manches. Qué bonito. Me dio un mensaje por... Dime, ¿qué pasa? Caprimid. Está en vivo. Oh my God. La otra vez la estaba viendo jugando Roblox. Su chat estaba trolleándola. Nivel 15. Ay, Diosito. Gente, qué bendición. Qué bendición. Sale. Ya estamos en 15. Ya le podemos dar. Ah, quiero sus habilidades. ¿Dónde están? Sin salida. Nel. Todo oídos. Temblores trepidantes. ¿Cuál era la otra? Ah, control del público, creo. Híjoles, pero tampoco entiendo sus habilidades. Ah, ¿me puedo poner esta para saber más o menos por dónde andan? No, 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 no. No, porque Ghostface lo que hace es que... Mmm, ¿qué me puedo poner? ¿Qué me puedo poner? Sin salida. ¿Qué te parece sin salida? Y ahorita por lo mientras me pongo esto que no sé qué hace. Romper... Ay, quiero un mementito. Mori. Oh, por Dios. Ay, ¿por qué esto no va tan rápido? Ya me dieron partida, men. Me van a romper el alma. Estoy muy emocionado, gente. Oh, yo que la sí se pueda. No, manches. No, o sea, nunca me imaginé estar jugando Ghostface en este momento. Ay, Diosito. Lo único malo fue que corté el directo porque se mostró mi tarjeta. Pero, bueno. Ya ni modos. Mi reacción quedó en el otro video. Pero no pasa nada. No pasa nada. Ay, ojalá no me toquen sobrevivientes tan chéveres. ¿Por qué? No manches. La voy a sufrir. La primera sí la tengo que sufrir. Y luego les digo que estoy sufriéndole de killer. Pues no manches. Ahí va. Ahí vamos, eh. Y no leí sus habilidades, gente. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver, hijo del ciego. Uy, Diosito. Te voy a subir el brillo de una vez porque si no voy a quedar con payaso. Y está. Ojalá me toque un buen mapa. Hagan changuitos que sí porque si no voy a valer maíz. Voy a valer maíz. Ghostface. Con velo de la noche activa puedes acechar y marcar a tus víctimas. Los sobrevivientes marcados sobren vulnerabilidad y ya no pueden rebelarse. Uy, pues es un mapa chiquito. Cantina del hombre muerto. Modo sigilo. Ay, me encanta, Ben. Creo que me vio. Uy, Dios. A la bestia. Es que la verdad, la verdad es que no sé quién qué hacer. Uy. Necesito quitar la puerta de acá. Órale, babosa, ¿qué crees? Men, pero también por qué hizo eso. La verdad es que la trolleó. Ay, necesito subirme el volumen. Ah, tengo arañitas. Qué bendición. ¿Dónde más estarán las ratas de dos patas? De hecho, puedo cuidar tres María, ¿eh? Acá están, mis tres María. Hay muchos cuervos. ¡Órale! ¿Ahí dónde se fue? Oh, la fin mil apareció algo. Creo que la marqueo o algo así. ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde se fue? Ahí está. Ah, no. Me falta poquito. Ay, pero si está dañado, pues, ¿para qué lo has hecho? Qué baboso soy. Me hicieron un motor, ¿eh? Tíralo, tíralo. Ahorita se los va a llevar el diablo. ¡Órale, papacito! ¿A dónde vas? ¿Qué te creen? No vi que tuvieran lámparas. Pero tampoco me fijé. Si no vienen, yo creo que no. Eso es porque están... Ah, le salen arañas. ¿Cómo he jugado con él? Ahí está. Ah, no. Entonces, ¿qué hice? Vamos a... Lo tiro. ¿Ahora? ¿Ahora qué haces, animal? Ah, me está retando. No lo está regando. Me está retando. ¿Dónde estás, bestia? Oh. Me dice dónde está la otra... ...sobreviviente, ¿eh? Rotísimo. Ahí está. La marqué. Ya tiene vulnerabilidad. Ahora le doy un hit y ya la maté. Bueno, no la maté. O sea, me refiero a que... Está bien roto, vi. Les tapas la... ...los saltos. ¡Hala! Salto. Sí, ya se le va a acabar. Me queda media. Si no le doy el golpe, ya va a diquesa. Y acá todavía me falta quitar puertas. ¡Oh, su! Da el salto rápido y le bloqueo la... ...la ventana. Está rotísimo. No, pues sí. Entiendo por qué Ghostface siempre me gana, men. Y es que no tiene radio de terror. ¿Dónde se fue? Ah, me trolleó bien bonito, ¿eh? ¡Hija de tu reverenda! Vas a ver, ahorita te va a llevar el diablo. ¿Qué más están haciendo? Oye, tú no estás lastimada, ¿eh? Tú eres otra. Ya te caché. Me lo contó como... Ay, Dios. Quiero ir a checar estos. Está interesante el killer. Pero si le soy honesto, creo... Siento que voy lento. ¿Qué? Me lleva. ¡Ah! Es que me quería agachar. Me quería acechar. Me quería agachar. ¡Ay, Dios! ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Creo que... Se supone que cuando te miran... Ahí ya no los puedes acechar. Ahí está. Ahí está. Ahora sí ya la puedo tirar. Me está retando, me está retando a la chistosa. Y se la va a llevar el diablo, men. Se la va a llevar el diablo porque ya no tiene palets. Ahora sí ya la va a llevar el diablo porque ya no tiene palets. Ahora sí, vamos a... No manches. Tengo cuatro cuelgues, men. La voy a perder. ¿Quién más está? Ahora sí, vamos a... Ahora sí, vamos a... Creo que puede saltar. Ah, no. ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Ahí está. No puedo acecharla. Ay, todavía este palet, men. Me voy a... ¿Dónde está? ¡Ay, no! De que preparé el golpe antes. Ya está muerta. Es que una de ellas me tiró todos los palets al inicio de la partida. No manches. El gospel está rotísimo, men. Es súper horrible. No, me quitaron mis tres marías, me lleva a la Verge. Ya valió que es. ¿Hola? ¿What the fuck? Creo que fue aquí, ¿verdad? No te hagas, te vas a morir. Me voy a llevar un alma. No, no te voy a pegar. No soy tan baboso como crees. No. No soy tan babosa como crees. Y has de tener también chungo, no te hagas mensa. Ahora le babosa. De que se van a morir, se van a morir. ¡Ay, todo! Revisé esta porquería. Y no pueden abrir las puertas porque tengo... Sin salida. Te va a llevar. Te va a llevar el diablo. Te lo advertí que te iba a llevar. Yo te lo advertí. Muy claro y conciso. Y a ti también por andar quitándome a la empresa. No te hagas. Por chistoso. Por chistoso te va a tocar a ti. Tú vas a ser el elegido. A una de estas ya le puedo meter memento morí. Los zafaron. Qué desgraciados, men. ¿Por qué se fueron juntas? Literal me están regalando la partida. No te largas, mi amor. Ah, tú también me quieres ser chistoso. Se desconectó. Qué asco, men. Eso es no saber jugar. Vengan. Véngase para acá. Qué asco, men. No me dejó hacerle el mementito. Miren, vean. Chécanse. Vean. No, se desconectó. Qué porquería, men. Qué porquería. Buena, gente. No, es que Ghostface es una locura, men. No, ese chico que me dio el código. Men, mis respetos. Le voy a poner, o sea, un mensaje aquí. Dándole las gracias para que el día que venga, literal. No me acuerdo bien de su nombre. Pero lo voy a buscar. Fue en el stream de ayer. Y no manches. Muchísimas gracias por darme el código. O sea, me, gracias a ti, me logré comprar Ghostface. Está increíble. Oh, no manches. Lástima que no pude sacarles el memento. Porque el memento está... Uf. Chivis lupis. Miren, sí me siento triste porque no puedo tener el... No puedo comprar el Freddy, ni la Honryo, ni... El Freddy y la Honryo. Yo creo que son los que quiero. Pero... Pues no me voy infeliz tampoco porque... Ganamos un buen killer. Vean. Vean este papucho. No, y es que tiene unas skins bien rotas, men. Esta. Está rotísima esa skin. Esta skin está rotísima. O sea... Es que, digamos que la skin que tengo... O sea, se ve como gris. Pero esta sí es completamente negra y no se ve nada. Esta sí se esconde bien chivisubis. De hecho, todas cuestan las skins, eh. No hay ni una skin que no cueste. Están hermosísimas las skins. Yo me llevaría esta. Y la jugaría en el... En el de... Uy, este también se puede esconder en el de nieve. Esas dos en el de nieve. Uf, uf, uf. Rotísimo. No manches, simen. No pensé... Que... Me fuera tan estupendo. Oye, del doctor tengo cosas. ¿Y qué tengo? Ay, están bien bonitas también, eh. Me gusta esta. Y esa... Esas dos. Es que esa me gusta, pero no se ve mucho. Entonces, por eso me gustan más estas dos. Uy, 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 uy. ¿Nos vamos a echar otra? Por supuesto que sí. Ay, no me lo creo, eh. No me lo creo. No manches. Estoy muy, muy, muy feliz. No me lo creo. No me lo creo. No tengo memento, gente. No, pero suelta un mementito. Uf. Ándale, ándale. Suelta un memento. No quiere. No quiere soltar un memento. No nos vamos de aquí hasta que nos mementemos. A todos. Bueno, minimodos. Bueno, minimodos. Jajaja. Yo wanna blaze you down. Yeeeeh. Yo gonna blaze me down. Yeeeeh. Yo wanna baby con the bag is strong. And I can lie. And the body, yeah. Yeeeeh. Yo sabari, yeah. Yeeeeh. Estoy, 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 estoy muy feliz. Ay, pero también, saben que también afecta mucho el mapa. Y siento que me tardé mucho para marcarlos. Porque de hecho se me escaparon dos veces. Y al final me tomaron mucho por sorpresa que me hayan terminado los motores al mismo tiempo y que pudieron abrir las puertas. Eso me tomó por sorpresa. Yeeeeh. 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 Yo creo que agachado no pierdo mi velocidad. ¿Qué me marcaba ahí? ¿Qué me marcaba ahí? Ah. Asomarse. Acechar. Ah. Creo que alguien me estaba viendo o algo así. ¿Qué me marcaba ahí? ¿Qué me marcaba ahí? Como se me gastó el poder, pues ya no los aceché. Podría comprarme chapucero. No sirve que lo aceche. Ya mejor lo tiro de uno. Creo que sí lo tiré. Buena. Sabía que me iba a ganar con el pallet, así que salté el golpe. Ay, la troleé. Uy, las arañitas, men. Hija de su que horror, regresó al mismo que estaba haciendo. ¿Se equivocó? ¿Lo habrá hecho a propósito? Lo dejó, eh. Lo dejó, se movió. Fue para distraerme. Maldita. Me voy a meter para que me pierdan de vista tantito. Ay, Dios. Los cuatro, men. Está bien roto, Ghostbate. Está rotísimo, men. Es una cosa pero bárbara. No voy a llegar, eh. Creo que no llego. No, no llego. No llego porque tiene caballo. ¿La tiré de una o qué? ¿Dónde estás? Vente con papá. Te vienes con papi. You come with daddy. Ah, y está la otra rata. Ah, y está la otra rata. No, no llego. 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 no tan feo y se mató la vieja ahora hijo de su que horror men porque no me para aparte ah y la trolle ay dios ya no tienes palets corazón de melón me trolleó porque se cayó afuera si se hubiera caído adentro le podría meter rápido el sótano hijo de tú qué horror no pudo no pudo es chango león no manches tiene caballo este desgraciado también vamos vamos se puede se puede se puede está ahora le por chistoso la está trolleando esta vieja eh voy a tirar ya de una a morirse a morirse si ella se rindió totalmente le voy a dar chance a ver qué pasa no me gusta que se rinda nada más así muy fácil no se desconecta no pues que ya casi la marca completa sale ya gane qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó vamos a bailar cucu cumbia cucu cumbia ahora de animal que te crees si ya sabes lo que te toca sí 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 les toca morir les toca morir como de que no y saben por qué por traer caballito por eso les toca morir quieren jugar tryhards vamos a jugar tryhards también te toca a ti también te toca a ti también te toca a ti no te hagas no te hagas el que no sabes sabes lo que te toca sí 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 al coco sí al coco sí dónde está la otra no me digas eso no 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 me digas esto se me escapa men y de verdad que me voy a enojar la escuché la escuché un poquito uy otra muerte no 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 me hagas esto por favor diosito necesito encontrarla necesito encontrarla o mínimo de necesito encontrar la escotilla no te lo creo me mi escotilla dónde está es que para dónde se pudo haber arrastrado esta vieja no la escucho y tampoco aquí en esta partida se me hubiera servido mucho el corazón de melón men que mala suerte no te hagas mensa si sabes lo que te toca a dónde crees que ibas Vuela alto, fue en Mink O quién sabe quién eras, pero Vuela alto La trollearon muy feo, men Es que Ghostface es muy difícil O sea, jugar contra él Vean, hasta subía a bronce ¿A bronce o no sé qué era? Ah, azul Creo que sí es bronce Nos llevamos una lonchera de Halloween Qué triste, men Esta vieja no dijo Ah, no me vas a matar Sórale, me desconecto Pobrecita Cuando empiece a jugar con gente buena Ahí voy a sentir la voladora Porque yo me he llegado a escapar Hago poquitas veces Pero sí me lo he logrado De hecho en la primera se escaparon dos Esperen gente La verdad es que quiero un memento No puedo estar contento Hasta llevarme un memento No, me la quitaron esa Por troll Por llevarme esa A ver, esto me sirve ¿Qué procede? Me la he hecho así No gente, es que la neta Quiero puntos de sangre Ay, es que por qué Ayer me los puse a gastarme como loco En todos mis killers Nos vamos a echar una de sobreviviente Y la idea es escaparnos A como dé lugar Entonces Me voy a llevar en quebrante La adrenalina Por supuesto En vez de sabotear Me voy a llevar Quiero verla Esto Abandona tu suerte No me sigo Ah, mira Sí tengo Una pila Esto Y No me sigo el killer ya está listo aguas ojito con eso porque el killer ya está vamos a saludar hola se fue uno pero regreso bueno nos pusieron a otro vamos vamos necesito salvarme para formar un poquito de puntos de sangre y si veo que me va muy mal con los puntos a ver en vez de esto pongo puntos de sangre 100% y todo de hecho la otra vez me dijeron que si quería formar tantos puntos de sangre debería de quitar este llevarme en caja de herramientas a ver vamos a ver hoy no quieren yo quiero comer quiero comer tengo la necesidad de ir a comer me quería robar una dona a mi mamá pero no las abre necesito para que yo pueda comer una qué bendición qué buenos cristo gracias señor qué buena la gente me gusta algo tan pudiera ser insignificante para mí fue muy especial haberme comprado algo que cuesta dinero y hace mucho tiempo que no tengo esa sensación más que nada para el extremo ok pues eso lo voy a jugar aquí para ustedes pues por eso me da gusto así como mío mío no es para ustedes también lo voy a jugar con la cazadora para farmar puntos y este y comprarle su momento morián y una tráeme la pellizca y va una cazadora lo que está siguiendo a alguien y le dio de una que más va a estar haciendo no más está corriendo en círculos y lo tiro creo que puedo salvarlo por qué uy agarró hachas No, se está matando el baboso ¿Dónde estará? Puro animal Ya está siguiendo a alguien Acuérdense que hay que farmar la mayor cantidad de puntos Listo, ya estás Ya estás campeón Escóndete y repara Me voy a quedar con él Para que... No, pero no seas troll, men Ven ¿El otro está escondido ahí? No manches Sigue escondido este rata Vamos a perder, eh ¿Dónde está? Ahí tomó hachas Ah, ya se levantó Ah, sí, es que tiene me la pellizca Se puede levantar sola No manches, men No lo mates Tanto tú como yo sabemos que es un troll Hola Ay, Dios mío No manches, men No va a valer que eso No tenemos ni un solo motor Porque uno está escondido haciendo completamente nada Uno está muertísimo Yo estoy herido Y la otra está colgada Necesito curarme Va a perder cuelgue Está dentro de la casa, yo digo ¿Ah, no? ¿Sí llegó? Creo que sí llegó Ahí viene la bruja Me lleva, men Le causó herida profunda Pero quítate porque me va a dar Baboso, men No, hombre Es que este men que está reparando No manches Se pasa de animal, eh ¿Será que lo mate? ¿No quiere matarlo? Pues al parecer, ¿no? ¡Kirbo! Ya dejó de reparar el otro ¡Ah, me echa! Este equipo sí hacía falta Que alguien le loopeara un montón ¡Ah, su! Lo agarró escondido por rata Lo peor que puedo hacer Es acabarle este motor Porque ha de estar haciendo El que está aquí Y eso es malo Porque la cazadora con tres marías ¡Uf! Se pone muy salvaje Vamos a ver qué pasa No manches Ya ven como si era este Haces explotar el único motor Que teníamos Y te haces el muy chistocito De que quieres que te cubra Necesito que esa vieja se levante Y lo baje al otro Y creo que es lo que está haciendo Se está acercando a él Para bajarlo De mi pa Qué bueno Lo pensó mucho No, vieja Lo agarró Antes de que lo bajara Necesito irlo a salvar O va a perder Cuelga No hombre Lo colgó bien cerca Se zafó Necesitamos otro motor No No, no la tuneles Men ¿Dónde la tiro? ay dios está muy enojada está muy enojada y agarró más hachas la desgracia es que yo tengo una suerte para darles de salirme a caminar en sus caras de verdad no al sota no no men eso sí va a estar muy difícil córrele vieja no manches me en hoy qué babosa hallamos el sobreviviente ahí se levantó sola no men ya la regué ya la regué horrible muy creo que viene por mí la bruja no me zafo ay me falta una vida por la vida Ay, herida profunda Hemorragia, creo que se llama Ahí viene la bruja, ¿eh? ¡Córrele, Vega! ¡No dejes de correr, animal! Ay, Diosito Los hermanos estamos poniendo muchos puntos ¿Y si me curas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, el cuerpo se va a morir desangrado Necesita levantarse ya Se va a morir desangrado, ¿eh? No puede ser ¡Quítate, bestia! No, lo va a matar No lo mates Voy a abrir esto para ganar puntos Ah, caja de herramientas Oye, ahí viene la bruja No, Anita la huerfanita No me lleves a conocer a tu madre Voy a valer, voy a valer Voy a valer, voy a valer Soy el único que está reparando, men Ah, está persiguiendo a alguien Yo creo que ya se murió Desangrado Si le acabo a este motor No la gano, ¿eh? No puedo acabarlo Necesito encontrar otro Otro motor ¿Dónde habrá otro? Si falta el de la calle Estoy muerto Uf, uf, uy ¿Doncella también le dice dónde estoy? Escúchame grito Le dice dónde estoy No tiene caso Que triste Ven, es que el otro le jugó Le jugó a esconderse No hacer nada Ni siquiera reparar A eso le jugó Toda la partida La verdad La verdad siento que sí me deja bajarme Porque La tiene ganadísima ¿Dónde hay un motor? ¿Y si me curas? No, viejo Te vas a comer La doncella de ¿Se metió? Ahí está Sí, sí, sí Hombre Ah, pero tengo Un quebrantable Aún tengo salvación Ah, ya la encontró Es que men Es que men Le jugó a full Esconderse Toda la partida Si me salgo Ay, no Creo que no me da tiempo Córrele, men Escotilla time Qué maldición Que maldición que no me traje este No, no vengas No vengas Escotilla time Es mi momento Audaz Ay, Dios La escotilla ¿Dónde sale en este mapa, men? De hecho, creo que sale en la calle Acá no Ay, no Hombre Ah Adrenalina Bueno No me salió tan mal Al final Nada más tengo que engañarla Y le abro la puerta Necesito que venga, men Necesito que venga y que se confíe Es mi momento Ya no hay otra oportunidad Es ahora o nunca Tengo la mitad Estoy muerto Gané Ay, Dios Ay, Dios Ahí está la ranita Buena gente Me escapé Lo logré No me fui por escotilla Pero la adrenalina, men Eso fue lo que me salvó Esa fue la clave Ay, Diosito Me temblaron las manitas Los huesitos Buena Tres iridescentes de una Oh, my God Ah, su Se hizo 31 puntos Le voy a poner GG Good killer La verdad que sí Porque Eh, nos pudo haber matado Desde hace Un montón O sea, no le tomó Nada de trabajo Nada de trabajo Ganarnos ¿Qué llevaba? Blan Uf Quería muchos puntos también Por eso tiene muchos puntos ¿Qué llevaba? Pim, pam, pum No hay donde esconderse Abrazo de la muerte Doncella de hierro Ah, ese sí lo vi Abrazo de la muerte Para que Les ponga vulnerabilidad ¿No? Ah, no Bloquea los generadores Mmm ¿No es de Ghostface? Artista Mmm 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 está muy bien y va muy rara no me gusta ir así con ella pero se fue bien mató a tres pero bueno nos tenía muy fácil es que él me la regó mucho porque pues no sé no sé no sé por qué se le jugó mucho a esconderse y pues así le valió que son toda la vida oigan entonces sobrevivientes a quien tenemos quiero ver todos no no me entendió qué es lo que quería creo que me tengo que salir es que quiero ver de que ándale ahí eso eso es lo que quería como me metí ahí rayos lo voy a ver con delay uy me metió partida de día tienda en tienda apreté otra cosa pero no sé qué cosa los voy a saludar les voy a poner hola y vamos a darle listo no salve a nadie con la linterna y si mejor me llevo caja de herramientas porque no no creo que de verdad haga algo aumenta la velocidad aumenta ganchos a boteados y si me llevo aumenta la velocidad mira le voy a poner cargas y aparte aumenta la velocidad y ya estufas híjoles este men no llevan nada en las manos a ver qué tal nos va nos salimos muy hicimos estupendo todos quieren puntos de sangre híjoles pero necesito un medio millón literal para que me den este para subir de nivel algo así 75 ahorita tengo como unos 70 y 275 algo así no me sirven de nada necesito más puntitos necesito dinero para hacer bien y casa de los thompson graja cold wine Como en les voy hay que salvarnos Hay que salir de esa convida Hay otra cazadora Creo que está arriba reparando Uy, le pegó No debo ayudar Le voy a ayudar hasta la mitad Y ya después me voy Voy a recuperar el motor Uy, lo agarro Uy, perfecto Eso que andaba en la menciada Uy, si viene para acá Ay, Dios Hasta parece que traigo este ¿Qué? Hasta parece que traigo este Evasión urbana Yo creo que sí Ya se fue Sería muy troll que se regrese Es que sigue cerca Como que aún no me encuentra Y como que la está pensando en regresar Pero ya se fue Uy, no Uy, no Uy, no Ah, ya me vio Acabo de comprobar que sí estoy acá La venganza La venganza se sirve En plato de plata Frío y poderoso Plato de plata Es que si hubiera salido por esta puerta No me hubiera visto Pero salió por acá La babosa Gracias Es ella, ¿verdad? Uy, sí Ah, le terminaron este Qué bendición Pensé que le habían terminado otro Ay, no manches Que me viene siguiendo No, vieja Terminando el motor Hija de su Qué horror No, tunelera, men Termina el motor Micaela Si no, no va a ser Word Es muy arriesgada, eh Uy, tengo mucho hambre Ah, es que es una Tunelera, eh No, y me baja de una, men Y me estorba Creo que tiene sprint Voy a tener que gastar Mi caja de herramientas Porque creo que ya estoy muerto Men, o sea Literal Es en serio Ay, vieja La rey ¿Será que venga por mí? Todavía sigue reparando Esa vieja No puede acabar el motor Me lleva a la ver Me vi increíble Tirando el palet ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A dónde vamos a parar? Me curan, please Gracias 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 Bueno Gracias Ahora yo me voy a esconder Y no le voy a ayudar En nada No la traigas, men Literal Me va a matar No, pero mi caja Todavía tiene ¿Qué es esto? Un botiquín amarillo Ahí está Vieja Tonta ¿Qué es esto? Ay, otra vez abrí Le dio Windows Y le farmé puntos de sangre No la traigas Babosa Me va a reventar Agarro mi caja ¿No puedo escaparme por acá? No ¿Y tú por qué estás aquí? La trajiste, ¿verdad? Creo que no la trajo No, no, no Estaba buscándola a Micaela Como lo vi herido Me espanté Listo No manches, men Ya deja de estar de asquerosa Deja puerca Me voy a morir Me voy a morir Por chistoso Está recogiendo hachas Uy, le pegó al men Qué bueno Que se lo lleve Que se lo lleve No quiero morir No manches, men Pero un poquito más lejos Please Run, run Hay este Discord Molestando desde temprano ¿Por qué dejaron el motor, men? Se lo mató No tendría nada Por qué venir aquí A menos de que tenga murmullo No, no, no El murmullo Es cuando acaba Uy, le pegó a la Micaela ¿Pues dónde está la Micaela? Asu Estaba muy cerca de mí Si no tiene botiquín Estoy muerto Caja de herramientas Qué basura Micaela, cúrate Vamos a quitar esto No tengo nada que hacer Literal Vino a farmear puntos, gente No me juzguen No friegues Ya valió más Quítate, babosa Men, me trolleaste No Mátala Mátala Por asquerosa No, que no la pierda Que no la pierda Que no la pierda Por favor Que no la pierda Que la mate Que la mate Que la mate Que la mate Vámonos 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 Me tengo que esconder Muy bien Terminó, terminó, terminó No, men ¿Por qué no terminas? No eres útil, men Eso no es útil Tenías que terminar Yo abría la puerta Me escapaba Y ya Final feliz Para todos Vale Que eso Y dos de chorizo Men Ay, luego me dejan A la Micaela Bien babosa No tiene ni un cuelgue, men Pero eso sí Me vendió Antes que nada Me vendió No creo que la baje Ah, se está en cero Esta cosa A Micaela Agarró motor Se va a morir Ah, adrenalina No puedo ir a salvarla Tengo dos cuelgues, men Lo siento De verdad Créeme que no era mi plan Pero ¿Qué puedo hacer? Ay, la salvó Necesito ir a abrir la puerta Ay, le pegó otra vez Qué desgraciada Ay, la tiro Qué bueno Que la maten Me lleva al diablo, men No, no puedo apoyarte No puedo apoyarte Estoy muerto Yo también Ay, no tengo donde Ay, no tengo donde Que me pierda Que me pierda Que me pierda Es babosa Es babosa Es babosa Es muy babosa La salvo y me voy Ay, no manches Ay, no manches Ay, la falló Que babosa Y salve a la Micaela Pues yo levanté a una ¿Será que ella puede hacer algo en su vida? Ya viene por mí ¿O estará caminándose a ella? La Micaela está abriendo la puerta Le valió queso mi vida Ay, no, ojalá la maten Por hija de su Pinche Se escapó Men, la Micaela Es una rata Podrida, men No debí salvarla No debí salvarla Literal, literal Literal, literal Es una rata Podrida Micaela I hate You You Are 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 Es una rata Podrida, men Una rata Podrida La Micaela O sea, no solo Me vendió También Como molesto Es una Rata Not Not very nice No, men I was a killer I suppose That Because Your name Is the Is the Same That Your Username Of the Of the Game Thank you For your Follow You play So well I I Have a Problem With Micaela Because She She Stay In the In the Place When I Can I I Want To Run I Was The Nia Oh Sorry So sorry Nia I Thank you So much I Thank you I Love You So Much Sorry For I Want To That Was So funny No Hija De Su Reverenda Y Santísima Reverenda Fucking Ay Ojalá Venga la Micaela Ojalá Venga la Micaela I'm fucking Rat You are So Rat You are So Rat You Don't Deserve Survive To This Game No In In Anytime No 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 Esperen Es que No 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 Puedo Este Decirlo Es una Rata Podrida Men Eres Una Rata De Verdad Clean Dos Tomatoes When It Was Totally Needed No Eres Una Rata Donde Esta Eres Una Rata No Me Dejaste Correr Y Ni Siquiera Salvaste A Nadie Abriste La Puerta Y Te Valió Yo Rata You Didn't Let Me Run And You Didn't Even Save Anyone You Opened The Door And It Caused You Caused You Fucking Teat I Can No I Don't Say In Root But She Was Adored Of You Know That You Know You Know You Are So Rat You So Rat When When I Had To Run Just To Still So I I Can I Can Run You So Rat You So Rat Micaela I Hate You So Much And Nia Nia Perdón Por No Ayudarte Casi Lo Logré Perdona Nia Sorry For Not Helping You I Almost Made It Sorry But I I Help Micaela Micaela Doesn't Care Anyway Another Game Another Game No De Verdad La Micaela Es Una Rata Podrida Osea Vieron Cuando Yo Tenía Chance De Corrermen La Levante Le Ayudé Y Que Hizo Se Puso Ahí Para Que No Pudiera Correr Una Babosa Se Puso A Ver Al Killermen Se Puso Ver Al Killer En Serio Men Se Puso A Ver Al Killer En Vez De Quitarse La Babosa De Verdad De Verdad Muchísimas Gracias Por Tu Follow No No manches Que Coraje Osea Yo Podía Corre Irme Pero La Micaela Se Quido Quieta La Puso Bien Tiesa Y Ya Después Al Final Pues Dijo Pues Ya Me Salvo Pues Me Salvo Yo Y Le Valió Queso De Valió Queso De Verdad Que Dice You're So Rat Dice No Mientas Tú Fuiste Completamente Inútil Al Final De De La Partida Tienes Que Aprender A Relajarte Amigo Es Solo Un Juego No Es Ser Gilipollas Y Ese Jugador De Micaela Es Mi Novia Así Que Tienes Que Dar Un Paso Atrás Amigo En Gente Ya Saben Cómo Son E E E E E Poner Ok 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 Perdona Si Tus Sentimientos Deja Le llamo A tu mamá Para que Abrace Cuídate Ambos Se ven Ridiculos Dando Solo Solo Para Molestar Y Justificarse Que Jugaron Mal Ok Ok Sorry If You I Hurt Your Feeling Let Me Call Your Mom So She Can You Take Care You Both Look Ridiculous Get Get Follow Just To Annoy And Justify That They Played Badly So That's That's it Si Necesitan Un abrazo De sus Mamás Vayan Y Pidanselo A ellos No Vengan A pedir Atención A mi A mi Canal Y si Le dije Rata Fue Porque Se quedó Tiesa En vez De dejarme Correr Y Después En vez De ayudarnos Literal Se quedó Pues Agarró Y se Abrió La puerta Y se Largó No le Importamos Y yo Todavía La levanté Debí Dejarlos Morir Eso Es Lo que Debí Hacer Y es Que yo Sabía Que la Micaela Era La Que Debía De morir Era Una Rata Sucia Y Podrida Pero Pues Ni Mados Era Lo Que Había Era Lo Que Había Ni Modos Es Lo Que Hay Hola Cinamón I I From Carlos Tú Eres De Carlos Así que No Vengan A Molestar Gente No Vengan A Molestar O sea Si juegan Mal Lo único Que hay Que decir Es Aceptarlo Y ya Si te Pones Enfrente De Uno Para Que Uno No Pueda Correr Pues Que Te Puedo Decir Como Quieres Que Te Diga Que La Jugaste Increíble Que La Jugaste Increíble Para Que Para Que Tus Sentimientos No Se Te Rompan Eso Es Lo Que Quieres Que Te Diga Eres Increíble Si Quieres Te Lo Digo Eres Increíble Increíble Increíblemente Malo Y ya No Me Voy A Tomar El Tiempo De Escribírtelo En Inglés Porque Ni Siquiera Eso Entiendes Ni En Tu Idioma Entiendes Aunque Ya Vi Quien Es Carlos S Olivera Me Dijo GLHF Creo Que Good Luck No Se Que Más Significa Se Me Olvidó Si Se Acerca Necesito Quedar Bien En Esta Partida Y Gente No Vengan A Defender A Sus Novios Que Se Defiendan Solitos Se Ven Ridicul Se Ven Ridicul Gente El Chamaco Ya Tuvo Mamá Tuvo Papá No Manchen No Tomas No Tomes Ese Roll Por Favor No Tomes Ese Roll Dice No Necesita Ser Agresivo Obviamente Tu mamá No Te Amó Lo Suficiente Si te Enojas Tanto Por Un Juego Y Llamas Rata A Alguien Eres Mical Es Una Rata Y Aunque Lo Defiendas Y Digas Lo Que Quieras Pues Lo Que Quieras La Verdad No Me Interesa No Me Interesa La Verdad Es Que Ya Me Estás Dando Penita O sea Men Dale Un Follow O sea No Me Interesa Lo Que Diga No Se Si Me Entiendas O No Tampoco Me Interesa Pero Pues Ya Para Porque Te Queda No Te Queda Esto O sea Ya De Verdad Te Ves Muy Ridícula Tirando Todavía Más Hague Jugó Mal Es Una Rata No Nos Ayudó Y Aparte De Todo Se Puso A Estorbar Como Quieres Que Le Diga You You Played So Well You Are So Amazing Person No No Y No He Played He Played So Bad Like A Rat Like A Rat That's All She Is A Rat Ay Se Está Matando She Is A Rat Ay ¿Por qué no la puedo bajar? Ay Se Murió Pero ¿Por qué? Dice Gente yo creo que la voy a banear porque no está muy molesta De hecho creo que ya se largó la vieja Tres Me va a matar esta vieja A eso me refiero con que la riegan, o sea, se ponen justo enfrente, y yo corro justo enfrente. Me encanta que nos estuvimos ofendiendo con delay de 30 segundos. De locos, ¿no? Hoy sí fue un día de locos. Men, ¿no entiendes verdad que me estás matando? Creo que no lo estás comprendiendo. No manches, sí me mató otra vez. No manches, me está puneleando bien sabroso el payaso. Me lleva al diablo, men. Ya me matan. Adiós. Es que la me... No sé por qué hizo eso. Me estaba bajando muy rápido. Y enfrente de él. O sea, deja tú que no... Que me estaba bajando muy rápido. Ah, tú ya había otra muerta. ¿Y a la otra cuándo la mató? ¿La fue túneliando también? Yo creo. Yo creo, yo creo. Tengo mucha hambre. La verdad, aquí la que me mató fue la me... O sea, no hubo más. Me bajó muy, muy, muy rápido. Y enfrente de él. O sea, dijeras tú, mínimo se dio la espalda, ¿no? O sea, literal. Se esperaba que estuviera ahí enfrente. No manches, le estorbo al otro men, creo. ¿O qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ay gente, no le contesté feo porque no le quise decir groserías porque no quería fregar el video, pero saben que se lo merece. Ah, si es túnel, si es este... Campero. Bueno, pues ni modo. Ah, la detectó y ahora la va a matar. Si la tira, gana. Se toca escotilla. La verdad es que... Híjoles, no lo sé. Está muy cerca como para que se gane escotilla, sinceramente. Uy. Ah, entonces había un ítem. Creo que sí había un ítem, por eso sabía que iba a salir ahí la escotilla. No, no, no. ¡Órale, Meg! Ya queremos ver cómo se salvas. No manches, hijo del diablo. Ah, pues qué hueva Esta partida sí estuvo de hueva Nada interesante Mínimo la otra con la otra En la otra partida nos peleamos con estos babosos Pero en esta sí No fue nada interesante Nadita, nadita Me dieron 20 Ah, 270 Ni modos Rayos, es que el payaso sí la jugó de acampero Pero es que la mexa la puso de achar O la de plata, ¿por qué me baja de empa? ¿Será que así hayan matado a la Jill? Así, campero Tengo dudas de cómo mataron a la otra Ni modos Ay, Diosito Vamos a sacar esta furia mortal que tengo Le vamos a dar cancelar Vamos a ver cuánto ya le puedo farmear al Al Ghostface Ay, Diosito Esta mancha Pero vamos a pie de tortuga Y no hay Lo que quiero Ah, voy a comprarme lo más Lo más barato Si es cierto, si es cierto Esta mancha No lo logré No me falta Ya no pude No me sale un memento mori Necesito un mementito Vamos a seguir jugando de sobreviviente Porque tenemos interacción Gente Y todo es contenido A todas sus babosadas que me vienen a decir Miren O me aguito con sus babosadas Sus tonterías O le saco contenido Entonces mejor Mentalidad de tiburón Si no les gusta Ni modos Si no les gusta Como les digo Que me insulten Que me reporten Pero que no me vengan a chillar Porque si está ridículo Y yo todavía diciendo Lo siento Nia No sé qué Gente Lo voy a dejar un momentito Voy al baño Yo creo que se me da tiempo De que Uy no Ya empezó Bueno Lo voy a saludar Y les voy a poner Les voy a poner Hola Acuérdense que hay que ser Más humildes En The By The Night Porque es una Comunidad muy especial Muy especial De gente Muy especial O sea Muy especial Muy especial Muy especial Gracias por ver el video Gracias ¿Qué día estaba viendo? Hola Grupply ¿Cómo estás? Hi Perdón que me desconecté Seguramente hablas inglés Espero que no Pero me gustaría que encontráramos a más gente que hablara español Porque pues no me entiende nada de lo que digo Entonces Y pues yo de entenderles Pues rápido lo copio Lo pego Y pues ya Ya quedó Pero Si no Ustedes no me entienden Es más difícil O sea Si yo no les entiendo Bueno Yo hago el esfuerzo Pero si ustedes no me entienden Pues Vale que eso La verdad Otra vez el mismo mapa ¿Por qué será? ¿Seré yo? ¿Estoy poniendo yo el mapa? Ah Ah Si es él Ah Es streamer Vamos a perder gente Lo siento mucho Creo que ayer si ganamos con un streamer Pero Estamos medio malditos Entonces ¿Qué les puedo decir? Ah Se lo van a Ya se lo van a chupar ¿Quién fue? ¿Quién hace ese sonido? Creo que es el bicho Creo que sí Creo que es el bicho Voy a intentar llevármelo Es el arponero Ah no Es el piramide head Uy lo curaron Ya no cuenta como tuneleo Con razón vi que cuando estaba bajando Como que vi dos sombras Así como dos personas Pero pues sí Fue porque lo bajaron dos Uy Dios No me digan que le están dejando tres María Creo que sí Sí porque hicieron Hicimos ese Este Y este No manches Necesito ir a hacer el de allá Porque si no le vamos a dejar tres Marías Y va a valer que es Hola ¿Será que lleguen? Uy lo facho Voy para el otro lado Ahí se comió hit Por ella Uy otro que se come hit Bueno al menos quité el Gancho Pero si se caen por acá Estaría perfecto Al abajo de una Dos cuelgues Tres heridos Y faltan tres motores Y faltan tres motores No vamos tan mal Pickles Me recuerda a una caricatura De los Pickles Los Rook Lads En donde Creo que la Uy tiene alto voltaje Creo que es Uy lo secuestro Va a venir para acá Tendría que venir para acá Si si viene Uy se va a morir men Tiene dos cuelgues Los dos Los dos lo están curando Por qué Como que ya vi Que se están ayudando Mucho Pero demasiado ¿Será que Puta No vea Vale ¿Qué es? Le dieron un golpe No ya Me tendría que arriesgar Pero pues ya Está muy lejos Se comieron Dos golpes Otra vez Yo creo que es un equipo O algo así Se salvó Es que sabes Cuál es el problema Que no hay otro motor Hecho Necesito explotarlo Para que venga Hacia a mí Necesito arriesgarme Como le estaba mencionando La comunidad De este juego Es muy especial Y tienes que ser muy Altruista con ellos Si no quedas O sea Si no eres muy malo Y eres muy rata Y no sé qué La otra vez Vi a una chava Que estaba jugando Literal Y Literal Se dejaba morir Para que la gente La quisiera Y era así como de ¿Qué? O sea Yo entiendo ¿No? Pero ¿Por qué te vas A dejar morir Nada más Porque Porque la están jugando mal Miren Yo me la voy a llevar No quiere Quiere tirar El herido Voy a tener que ayudar ¿Dónde está? Estoy caminando Hacia él Lo escucho ¿Dónde está? Ah Pero Vamos Omen Ahí va Va A venir Para acá Ahora Bueno Qué bendición Que la tiro Eso nos da Un poquís De tiempo Le voy a acabar Mi caja Sale Va Va a venir Para ahí Obviamente Ay Los dejaron El motor Vale Que eso Necesito regresar Al otro motor No puedo empezar Otro Bueno Podría Hacer explotar Este motor Para que venga Para acá Y ya me voy Para el otro motor Pudiera ser útil Ay Dios mío No vi eso Bueno Ahora sí Es un hecho Que va a venir Para acá Le voy a hacer Sañas No No Ey No No Ey Ven Hay que acabar Este Pues ya está ¿Cuál era? Era este ¿No? Paso Lo mató Ah no El segundo Pueblo Uy Lo mató Lo colgó Cerca de la Puerta No seas Pam Necesito que vayan Abriendo la puerta Y yo lo bajo Necesito arriesgarme Yo Porque Ay Falló Su prueba Ay Que estuve A nada Men Vente 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 para allá ¿O lo puedo curar? Ah Se escapó Ay Pero déjame Te curo Para farmearte puntos No 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 te vayas La única forma De farmear puntos Es irme por escotilla Pero Ay Ahí viene Ay Dios Ya no me quise arriesgar Ay Dios Sí Tres iridescentes No estuvo nada mal Y todos nos salvamos Qué bueno que no me compré Pyramid Head Alá No manches El grubli Hijo de su maíz Qué tryhard Se trajo curación interior Y casa menor Deberían de banearlo Alá Nada Voluntad de hierro Quizás si la sirvió Y espíritu Calmado No manches Con qué tipo de gente estoy jugando El día de hoy Gente ya son las 10 15 Le di dos horas a Dos horas con 20 minutos A este jueguito Tres horas al fortnight Yo creo que ya hasta aquí estaría bien O al menos Lo convertiría a un stream mudo Pero como quiero comer Yo creo que eso ya debería de terminarlo hasta aquí Qué tal si lo cerramos Con un poderosísimo Poderosísimo Ghostface Para irnos Como nos Como nos venimos Un memento Hijo de Ha de ser bien difícil Sacar un memento Con este kill Por eso no nos lo dan Un memento Ah Un memento Dime que alcanza Sí alcanzó Sí alcanzó Ay qué rico A ver vamos a ver ¿Creen que nos vaya bien? La aura de todos los sobrevivientes Se te revelan durante 7 segundos Cuando dejas agonizante A un sobreviviente marcado Oh Es que quiero sacar el memento Por eso tengo que ir Full 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 Al marcar a uno Una sobreviviente Que repara Un generador Este explota Y pierde un 20% Del progreso Ala El generador afectado Queda bloqueado Durante Por 15 segundos Al marcar varios Sobrevivientes Al mismo tiempo La pérdida de progreso Solo se aplica Una vez Ah ok No pues sí Obtiene 10% De velocidad de movimiento Durante 5 segundos Tras marcar Un sobreviviente Nel Un sobreviviente Se revela A Ghostface Sufre Agotado Nel Tras ser marcado Los sobrevivientes Sufren agotado Nel Tardarán 3 segundos En revelar A Ghostface Nel Romper una tarima A una pared Recarga velo De la noche De inmediato Oh Aumenta la velocidad De movimiento Al ir en cumplillas Un 10% Uy Es hasta tentador Tardan 3 segundos En revelar Nel Realizar Realizar Los sobrevivientes Marcados Revelan Sus auras Durante 5 segundos Al realizar Acciones apresuradas No me sirve mucho Permanece activo Tras un ataque Básico Fallido Oh Sufre Sufre Inconciencia Nel Duración del instinto Asesino Tras ser revelado Sufre Inconciencia ¿Qué es la Inconciencia? Voy a comprar este Voy a comprar este Este Ya no puedo Hoy Qué bendición Oye Pero qué bendición Listo Uy 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 Ni vi que llevan Hay 3 que no llevan Nada No pone re bueno Nos llevan puntos Ay ojalá Ojalá saque los 4 mementos Estaría hermosísimo Mua Señor fans Estaría hermosísimo Señor fans Mua Ay dios Ay me metí Hermotísimo señor fans Vamos 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 Dele 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 Ya vamos ¿Eh? ¿Qué mapa? Ay mapa Bueno por favor No me hace el de la nieve Porque está muy grande Un mapa chiquitín Eh no dame el que quieras Pero dame uno bueno Que nos entretenga Pues no me disgusta Porque literal Este Me puedo esconder fácilmente No me ¿Dónde están? Acá están. Le están reparando full, ¿eh? Ahí está la tiré. La hora de babosa. No manches, me voy a hacer el momento, morí a todos. No teme más. Oye, ¿esta no es? Casi persigo una equivocada. y creo que ya no llego por chistoso creo que la baja me quiere hacer comer pared máquinas la regué gente le voy a pegar a los motores ah no le puedo pegar uy se curaron eso no me conviene chines que ahorita no creo que estén haciendo nada les eché a perder sus dos motores ah si está ahí oye que bendición a que intención no ¡No! ¡Ve! ¡No te hagas, rata de dos patas! ¡Te estoy hablando a ti! ¿Dónde la puedo colgar? Dos cuelgues, cero motores. Yo creo que ya me iban a acabar. Ah, ahí se... Ah, también está... ¡Cabosa, men! ¿Dónde se fue? Se esperó a que la persiguiera. ¡Órale! Uy, trae caballito, men. Y no tengo gancho. ¡Ay, qué bendición! Gracias. Que sirvió, eh. Uy, me hicieron dos motores las ratas. ¿Me vieron? Ah. Uy, tengo maleficio. No sabía que era un maleficio, men. Necesito matar a este porque ya vio mi tótem. ¡Hala! Les faltan tres motores, men. No te lo puedo creer. Voy a matar a las seguras porque entonces voy a perder. No te lo puedo creer. No te puedo creer una cosa. Es el que me hicieron. No te lo puedo creer. No te he de matar. No, no. No te medo. No te lo puedo creer. Órale, Kate Denso, no te hagas mensal. Hijo del diablo, men, me quitó mi tótem. Ay, di una vuelta completamente innecesaria. ¿Será que la levanten a la otra? Sí, la levantaron. Necesito ya matar a alguien. ¿Se estará curando? ¡Ah, miren, me meto morir! ¡Sí! ¡Jórate! Y una foto para el Face. ¡Sonríe! ¡Deepis! ¡Wiii! Se curaron, ¿eh? No perdieron el tiempo. Saben lo que deben de ser. Y este ya me lo van a acabar. Creo que me cancela la habilidad. Sí, ¿verdad? Si pego, me cancela la habilidad. ¿Ya la mató? No. Les queda un motor. Escuché como un gritito ahí, por ahí. ¿Por qué me hubiera ido a ese? Ah, estabas ahí, rata de dos patas. ¡Ven con papá! No te hagas. Si sabes lo que te toca. ¿La mató? Ay, dime que sí. Ay, sí, qué felicidad. ¡Sonríe! ¡Deepis! ¡Peace! ¿Dónde está el otro? Nada de chistoso. Ah, está acá. Me engañó, ¿eh? Sabe que estoy acá. ¡Deepis! La verdad es que están muy lejos los motores, gente. Pero ya, el empate ya lo tengo. Tenía que hacerse al explotar, porque si no, este, me iban a ganar. Vente, vamos a la luz. ¡Sonríe! Esta va pa'l Insta. Pa'l Instagram. ¡Chaking! Vamos por el último y nos vamos. Está difícil. Necesito encontrar escotilla. Uy, qué bueno que no ve... No... No corrió a la ventana, ¿eh? Eso me da muchísimo tiempo. No le cerré escotilla. Así que aún la puede... Está corriendo por donde yo fui, así que... ¡Ah! Hijo del diablo, men. Me va a ganar. Lo está dando todo, ¿eh? Así, pues te marco. Te marco, chicas, chorrito. Que no le salga escotilla, men. Que no le salga escotilla. ¡No! Todo por troll. Pero no pasa nada. Nos llevamos tres kills. ¡Ah! Me supo dar la 360, men. Por eso la perdí. Ni modos. Nos fue increíble. Ay, el karma, men. El karma. Me traicionó el karma. Bueno, se la cobró. Más bien el karma. Uy, qué horror, qué horror, qué horror. De todo momento creo que no le hacía memento porque... Creo que nunca lo colgué. Bueno, gente. Yo cuando está, ya me despido. Me les voy. Me la pasé muy bien. Hoy fue un día muy productivo también. Están siendo muy productivos. Muy, muy, muy productivos. Así que vamos a seguir dándome, ¿va? Nos vemos, gentecita. Cuídense. Chaito. Bye, bye. Chaito. 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 Mención Jonirifica a arroba Sikerov Mills por tener salud. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.